A la guerra Solita, sabe Dios y no vuelva yo jamás Ya no llores, madrecita, por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si me toca en el combate hallar la muerte Yo quisiera que no fueras a llorar En el cuello siempre llevo la medalla Que mi madre me colgó con tanta fe Y si acaso no me mata la metralla A tus brazos algún día yo volveré Me le entregan este sobre rojo y largo A mi chata que no sabe a dónde voy Y le dicen que me llevan de soldado Hasta tierras muy lejanas yo me voy Ya no llores, madrecita, por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si me toca en el combate hallar la muerte Yo quisiera que no fueras a llorar A la guerra ya me llevan, madrecita Me agarraron y me llevan a Viena Ahí te quedas sin tu hijo muy solita Ya se va, tal vez nunca volverá Teeterás sin tu hijo muy solita A la guerra ya me llevan a Viena